¡Hola! El día de hoy le vamos a hablar sobre el Domingo de Ramos. ¿Qué es el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos es el día en que los cristianos conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, quien es recibido entre la multitud, aclamado como el Mesías, con palmas y ramos de olivo. Este acontecimiento marca el fin de la cuaresma y el inicio de la pasión, muerte y resurrección. Y una de las mejores formas en que podamos vivir plenamente el inicio de la Semana Santa desde nuestros hogares es realizando una lectura meditada de la pasión de Cristo. Invitar a todas las personas a colocar en las puertas de sus casas, en los balcones, una rama, flor, bandera de Venezuela o bandera de la Iglesia como signo de júbilo. No olvidemos que estos días son muy importantes para estar en relación, tranquilidad y muy cerca de Dios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Iglesia Santísima Trinidad de CC, donde se transmitirá la Eucaristía en vivo toda la semana. ¡Feliz día!